Gracias por ver el video. Este es un trabajo cívico, político y voluntario y que el Salvador nos va a agradecer que no caerá en manos del comunismo. Por favor, la marcha del barrio. Muchas gracias. Los nacionalistas surgieron diciendo así, hace así un mismo no, hace así un mismo no. Libertad, espina y consangre, trabajo con el sudor. Pulamos sudor y sangre, pero primero el Salvador. Pulamos sudor y sangre, pero primero el Salvador. El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán. Tan cuándo sea sin América, nuestra bella es mortal. ¡Ale! Antes que se levante, la foto aquí en adelante. ¡Gracias!